El autor ecuatoriano Ernesto Albán Gómez presenta tres teorías de la pena, teorías retributivas o absolutas, teorías preventivas, utilitarias o relativas, y las teorías mixtas o eclécticas, cada una con su respectiva subclasificación. Las teorías retributivas o absolutas señalan que se castiga porque se ha cometido un delito. Retribución divina que se sanciona cuando hay una infracción a la ley de Dios, retribución expiatoria que se sanciona de forma pública para reparar el daño ante la sociedad, retribución moral creada y defendida por Kant, haciendo de la ley un imperativo categórico, retribución jurídica expuesta por Hegel, advirtiendo que la pena cumple una función dialéctica. Las teorías preventivas, utilitarias o relativas sostienen que se debe castigar para que no se cometan delitos. Prevención general negativa, se da cierta amenaza hacia los habitantes si se comete algún delito. Prevención general positiva o disuasión, que tiene la intención de disuadir psicológicamente a la sociedad. Prevención especial negativa o erradicación, enfocada en que los delincuentes no vuelvan a cometer delitos. Prevención especial positiva o rehabilitación, la cual busca reintegrar al individuo a la sociedad. Teorías mixtas o eclécticas, las cuales reúnen la mejor de las teorías anteriores para que no se den actos inhumanos ni desproporcionados.